Encuentra justicia es esta fiscalizadora, vamos a revivir el momento en que ella fue arrollada por esta combi en un operativo del que ella formaba parte. Esto ha ocurrido en enero, varios meses han pasado, ella se ha reintegrado al trabajo, no puede realizar las labores que hacía anteriormente porque evidentemente tiene secuelas. Pero lo triste de esta historia es que ella no alcanzó justicia, no se sabe nada de la persona que arremitió contra ella. Nosotros hemos regresado al Agustino, nos encontramos con la víctima y Marco Matías nos va a dar más detalles de esta historia. Marco, buenos días. Muy buenos días, Claudia Pamela, ella es Jacqueline Rosales. En enero pasado, cuando se encontraba trabajando con chaleco de la Atu en Puente Nuevo, un sujeto psicópata al volante le pasó las dos llantas por encima y se dio a la fuga. Luego de este lamentable episodio, ella quedó mal. Nosotros la visitamos en mayo pasado, ella no podía moverse muy bien y ella me dijo, yo apenas pueda, me voy a parar y nuevamente me pongo el chaleco para fiscalizar y ordenar las calles del Agustino. Bien por ella. Lo que está mal es que hasta el momento no hay un responsable de lo que le ha ocurrido. La persona que la atropelló se cambió de nombre como tres veces. Primero dio el nombre de su hermano, después se identificó y actualmente está inubicable, no se sabe su paradero. Por otro lado, la Atu nunca le colocó la multa al vehículo, es como que no hubiera pasado absolutamente nada. Ahora, pese a ello, ella siguió asistiendo a las rehabilitaciones para poder movilizarse, sin embargo, ha perdido, luego de este accidente, parte de la visión del ojo derecho. Está con una medida de siete en el ojo derecho, prácticamente no ve en un ojo. Pese a ello, está acá con nosotros, parada nuevamente y se va ahorita a un operativo también porque su trabajo va a continuar. Pero lo que le indigna, lo que le duele es que hasta la fecha no haya un responsable, no haya una sanción para este vehículo. Jacqueline, ¿cuán difícil ha sido esta recuperación todo este tiempo en casa, sin poder trabajar? ¿Eres madre también, velas por tu hijo, por tu madre, y qué sientes de que hasta el día de hoy, esta persona se esté burlando de las autoridades y esté por ahí, sin que nadie lo pueda ubicar? En verdad me siento muy indignada, me siento desamparada por el lado de la justicia, porque son ocho meses. Desde el día 3 de agosto, recién por primera vez se dieron la delicadeza de tomarme la manifestación. Incluso dentro de la misma audiencia, el abogado que le pone el Estado por ley al señor Bermúdez, quiso callarme la boca diciendo que me sobreexpresaba demasiado. Yo tuve que parar un rato y decirle al mismo fiscal Barruti, a mí el fiscal, a mí por primera vez, después de ocho meses, me están tomando la manifestación. Nunca un efectivo policial se acercó donde yo me encontraba hospitalizada, ni fueron a buscarme, ni nada. Al contrario, fueron ocho meses que quedé en silencio y que si yo no exigía por los medios que me hicieran justicia, simplemente ahorita el caso estaría archivado. Ahora, ella ha estado, como les comento, ocho meses en casa. Yo la he visto en mayo pasado y no podía moverse muy bien todavía. Más o menos podrías recordarnos ese día, ese terrible día, 9 de enero, porque ella se encontraba trabajando con un chaleco de la ATU. Sin embargo, la ATU nunca se hizo responsable por lo que ocurrió cuando tú estabas trabajando, digamos, con su chaleco. ¿Eso es así? Claro, el día 9 de enero, aproximadamente 11 y 40 en la mañana, nosotros salimos en un operativo a Puente Nuevo para la fiscalización de vehículos informales. Entonces, en pleno operativo estábamos llevando a Carlos al depósito, lo interviene a este sujeto, pero no puedo decir ni su nombre, porque con los tres nombres no sé cuál será el verdadero. Le interviene a este sujeto y me dijo que no era el conductor, que él solamente era el cobrador, cuál era mentira. Bajó del vehículo, se le esperó como usualmente se espera, por criterio propio del mismo inspector. Se subió al vehículo, lo arrancó y simplemente no le importó pasarse por las personas que estaban al costado. ¿Tú en ese momento estabas pegada a la ventana del piloto? Claro, nosotros cuando intervenimos nos colocamos al lado de la cabina del conductor, aproximadamente con un metro, metro y medio de distancia en ese entonces, por tema protocolar. A pesar de que estaba el señor teniendo espacio para irse de frente, simplemente dobló para la derecha y no me dio chance a mí de poder moverme. ¿A ti te pasan las llantas laterales del vehículo? Paso a la llanta del lado, del lado que estaba pegado para mí, si no me equivoco, es el izquierdo, de adelante y de atrás. Básicamente ha sido su rompemuelle para él. Yo he visto los videos después de casi seis meses, porque no los he podido ver, y me di cuenta que yo he sido un rompemuelle para él. O sea, yo veo la imagen y digo, Dios mío, ¿cómo he sobrevivido a esto? Lo que es difícil de entender es que el auto que te pasó por encima esta combi no tiene ninguna multa con respecto a tu hecho. O sea, no ha pasado absolutamente nada, es parte del sistema que tenemos fallido, por así decirlo, porque no encuentras justicia. ¿Este auto a quién le pertenece? A la señora Gloria Bazán Díaz, que ella es la propietaria, el cual también hasta el día de hoy jamás, de los jamás se se comunica, tuvo la delicadeza ni por última de pedir disculpas. Que si no fuera por la municipalidad de Agustino y el alcalde Víctor Salcedo Ríos, que hasta el día de hoy vela por mí, yo estaría desamparada. Quién sabe, no podría ni caminar, porque por él le he llevado a las terapias, por el municipio, que ha sido la única entidad que ha cubierto mis gastos. Yo estaría ahorita en una cama postrada sin poder caminar y no sé qué sería de mi mamá y de mi niño. Cuéntame un poco, por favor, de los dolores, de las secuelas que te han quedado luego de este lamentable incidente. Bueno, no puedo mantener, por ejemplo, mucho tiempo de pie, porque comienza a inflamarse la rodilla del lado derecho, porque toda la parte derecha de mi cuerpo fue afectado. Ni el pie, tampoco el tema del talón, ni la columna, que es básicamente lo que más me duele, porque no puedo hacer ni esfuerzo físico, no puedo... Con decirte que no puedo ni cargar a mi niño, porque cargar a mi niño es un dolor terrible. Y la medida, claro, de mi visión, porque ahora tengo que usar lentes de por vida. Lo que le preocupa a los osmatólogos es que mi medida se está subiendo en vez de bajar. Se suponía que con el uso de los lentes tenía que bajar y regularizarse, pero en vez de bajar ha subido. ¿Cuánto está ahorita? Aproximadamente está llegando casi siete. ¿Cómo ha cambiado tu vida todo esto? Sí, de tener una visión 100 de 100, a llegar a usar lentes. Hace un mes me operaron, porque en el accidente, al impactar mi rostro contra el pavimento, se afracturó mi nariz. Ya después de luchar también por el tema de la operación, me llegaron a operar la nariz, estoy terminando de recuperarme de la operación. Totalmente ha dado mi vida un cambio a 360 grados. Es acostumbrarse y aprender a vivir con el dolor. No solo físico, sino lo que queda, las secuelas del mismo accidente en sí. Ahora, aún así, Claudia, Pamela, aún después de todo lo que hemos escuchado, ella está parada acá y ahorita se va a un operativo, porque ella tiene la firme convicción de seguir ordenando las calles del Agustino. Porque ella me comentaba en mayo, cuando la entrevisté, que ella era acá, del distrito del Agustino, y ella lo que quería era entregarle un distrito ordenado a las futuras generaciones. Señor Ventura, rápidamente, por favor, ¿qué siente usted de tener a una persona como Jacqueline trabajando con usted? En primer lugar, muy contento, muy alegre, porque después de verla mucho tiempo en postrar de una cama, llevarla a sus terapias, tenerla acá es una alegría. Y eso debo resaltar a la humanidad de nuestro alcalde, Víctor Salcedo Ríos, quien siempre apoya a todos los trabajadores de la municipalidad, y en especial, en este caso, a nuestra compañera Jacqueline Rosales, en todo momento. Como dijo bien ella, si no fuera por nuestro alcalde, ¿dónde estaría? Pero el alcalde nunca lo ha abandonado, y ahora nos sentimos muy contentos de tenerla acá, como lo dijo esa vez en mayo, dijo, cuando esté bien, yo me voy a poner el chaleco, y está acá con nosotros. Gracias. Bueno, ahora, en este momento, ya nos vamos a desplazar, porque a lo que toca a continuación es verla ahí en pleno trabajo. Entonces, yo le quiero invitar por fuera que nos vayamos desplazando, no sé si nos podemos enlazar más adelante, Claudia Pamela, para verla ya en acción, ordenando las calles del Agustino. Esta es una mujer realmente una guerrera, y vamos a seguir tras su caso, hasta que obtenga justicia. Gracias, Marco, y de verdad, qué gusto ver que de alguna manera se ha recuperado y desea seguir contribuyendo con su propio distrito, ¿no? Y qué pena, Claudia, todo el tiempo que ha pasado, y hasta ahora, no se puede determinar justicia para ella, ¿no? Están las imágenes, el sujeto al final tuvo que ser capturado, ¿no? No hay forma de decir que no tuvo intención de escapar, porque ahí están los videos, ¿no? Y ni siquiera la dueña del vehículo se hace responsable de nada. No solo eso, ¿no? Y yendo más allá, porque lo que ha ocurrido con ella ocurre casi a diario, con cientos de fiscalizadores que hacen su función, que quedan vulnerables, finalmente, a estas bestias del volante. ¿Qué generar, qué mecanismo generar desde la ATU para protegerlos mejor, para que su principio de autoridad no se vea resquebrajado de esta manera tentando contra su vida? Hay mucho por hacer. Desde aquí nuestro reconocimiento y llamado nuevamente de atención a que se pueda hacer justicia por esta fiscalizadora.